que siente la echadura porque ya la conoce quítate la mascarilla para que te vea ahí a la cara feya que tenés bueno qué tal cómo está usted cuál es su nombre niña jerónima usted tiene dificultad ya para caminar nos dicen que ya hace cuantos años 21 años de ser operada al principio llegó a caminar bien o no después de la operación ya quedó ok vaya entonces andado con muleta todo este tiempo ya tenía alguna silla de ruedas entonces le vamos a regalar una silla de ruedas gracias a los suscriptores la quiere que se dice que sí pero bueno que me la armaron pero no en transporte verdad para irse todo vaya entonces armadista por favor para que se le haga más fácil a ella de la vela puede estrenar ya una vez va usted también pues sí ya de una vez ha sufrido algunas caídas por andar con muletas se ha caído dos veces ha caído hincada y se ha operado y de la rodilla de que la hemos operado se me desvió para adentro ah ok pero no fue quebradura no es por por roma o algo ajá no sabe que eso pero bien que a mí me da miedo porque a mí de la rodilla bien y después se me salta un huequito ah no ah pues ya sé ya acabaron ya 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 llegó a donde de la potra de la potra ah la potra ¿sabe que es? ah no es una mujer que cantaba o sea que sale cantando ah la potra por eso es que la me hacía conocido que no se llamaba ajá no se llamaba no se llamaba la potra yo se llamaba Guadalupe Aragón ah ajá esta la conocemos ah bueno a donde canta el jaripeo y todo eso el jaripeo pasa así su inguita ah mi chile mi chile también hay potra la conoce esta también también hay rosina como se llama el hijo de ella vaya niña Jerónima ahí está su sillita mire puede sola para pasarse por allí o la ayudamos que si ah ah vaya ahí está mire un señor bien bonito yo el delito médico de este jaripeo quedó exactamente a su medida mi niña Jerónima si vaya niña Jerónima entonces si gusto yo les quiero dar gracias primeramente a Dios así es y a cada uno de ustedes que ha ayudado este esta ayuda para cada uno de nosotros yo les agradezco que Dios le multiplique más muchas gracias así es y Dios se los pague por todo bueno entonces igual agradecemos a los lectores por esta obra que hacen de mandar esta ese tipo de ayudas a personas que lo necesitan verdad este menos que usted ya hace tiempo hubiese deseado una silla de ruedas si es que como voy a la iglesia ok no me llevan al doctor ajá sí sí pues con la silla se hace más fácil si no me deslizan ajá ajá y aparte que es más 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 despacio la movilidad verdad porque tiene que irse cuidando de no caerse porque si se llegase a caer ahí viene la fractura dice y es peor todavía sí bueno entonces ahí le queda su sillita ni a la Jerónima eso nos pague a todos bueno cada uno de ustedes muchas gracias pero lo que os diga en su cámara gracias gracias bueno y tenemos otra persona más no 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 aquí no es nada política no es nada de nada aquí es muchas gracias aquí no le vamos a pedir votos ni nada solo le vamos a pedir que se suscriba al canal o si va a cocinar y a todos los canales ajá es todo lo que le vamos a pedir así que denos al duit para ver si concuerda al suscripción con el duit no que hay que hay que hay la camioneta está diciendo ah ah esta es la otra cámara ah pero no es camioneta vieja ya si es mi ceviche o algo quizás que no 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 con permiso bueno un gusto no 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 ah que de color de helado imagínese negrito me importa mi amor me gusta las camionetas negras no no negrita si no le cargas la foto el hermano de él es también necesita que la manden lo que estamos acá buenas qué tal cómo están ajá entonces sucia por lo visto y a primera vista ya casi no le sirve a usted no ya no le sirve ya no le sirve hace cuántos años usted no puede caminar así soy desde que nací ah desde que nací ok 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 vaya entonces eh le traemos una sillita nueva gracias a los cinturones a 4k gusta que se la armemos para que se le vaya estrenando no no la llevaba en caja mejor en caja porque a mí no le cuesta pasar ok 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 vaya entonces eh para moverla usted como hace usted la cuida ella si usted la tiene que estar pasando por la cama si le cuesta me imagino si le cuesta jacqueline patricia jacqueline patricia y vive acá en cara sucia bueno como una hora de aquí ah donde en el caserillo tamacha y eso me queda no 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 quien conoce no 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 hasta donde queda pero ah por aquí mismo ah buscando palabra imposible de la santa elena de la texaco es como 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 las mesas como a san antonio del civilo más lejos todavía pues la como a la como a la posa como de la al perol más o menos el estado de la de la calle nosotros hemos ido a jugar ah es bonito es bonito ahí si hay que hablarle bonito y la calle la calle es polvo una cosa me imagino es que es como de ir al narango para el civil quizás todavía no más porque hay una hora quizás llegando allá al cucurucho allá por ajá como el perol y hace cuantos años tiene esa silla o ya la consiguió usada a prestada ah si me quiere suya híjole vale entonces gracias a los suscriptores del sabor 4k va a tener una sillita nuevecita de paquete así que si gusta agradecer a las personas que miran los videos son ellos que mandan esta silla para usted no sí pues yo les agradezco con todo mi corazón tal vez mis palabras son pocas pero que Dios los vendió en gran manera muchas gracias hueva y la hueva camarón él les voy a enseñar el video del muchacho que me mandaron que no puede venir porque se le dificulta porque como tiene llanas en los pies ah sería otra silla y también al igual el que le había enseñado el caso yo de que tenía como platina o esas cosas ajá pero vino algún familiar sí vino el representante ah espérame enséñame enséñame y eso por qué ponen eso camarón y es que es una quebradura bastante profunda porque para que pongan eso por fuera no o tiene problemas también ya de para sanar o algo ah no sí sí o sea se entiende por qué no pudo venir por verdad y y él dice que andan en el viajero y a las de joyas hasta las 13 huela eh vaya perdón él se llama Vidal Vidal y el que dificultad tiene él tiene una una bolsa en su pie derecho ah es como una llaga ajá y está a punto de de perder la pierna híjole la van a apuntar entonces y tiene tiene problemas de diabetes o todo eso no y entonces sería como un cáncer quizás o algo sí como un cáncer entonces pero en ese proceso están que queremos hacer una actividad para poderlo recalcar el fondo que son 3500 híjole para la cirugía la operación y no se lo hace en el hospital público eh en el hospital público se lo iban a hacer pero le dijeron que le iban a quitar todas las piernas o sea todas las piernas ah y si lo hace privado como sería sería solo la le dijeron que el muy muñeco no es de acá ok ahí puede usar alguna protesta sí 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 con esa intención sí cierto recaudando el fondo para agradecer se llama Vidal dice y él donde vive donde vive él vive en la Chadura ah en la Chadura también ok vaya entonces este usted tiene contacto de ellos hueva sí para que le manden la fotografía ya cuando le entreguen la silla ahí me manda la yo tengo el número de la señora es que tiene una directiva ah ok ajá ajá sí que le hagan llegar nomás la fotografía cuando le entreguen la silla ya con la silla sonándole todo bueno entonces cuál sería la de él esta aquella vaya entonces vaya 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 esta es la chica la chica la vamos a dejar ahí quizás aqua ah no la han dado todavía vaya 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 aquí le hacemos la entrega de la silla sí ahí le dice la que me ha creado sí bueno entonces esta es la suya y la del señor Vidal sería esta y la del señor que me enseñaron de la de la de la sería allá vaya entonces esta es para el señor verdad va entonces usted familiar de él soy amigo amigo nomás solamente que estamos en la misma directiva él es de la directiva también de la de la ok ah él básicamente yo soy el vicepresidente ok va entonces si gusta agradecer eso en nombre de él la ayuda viene aparte de los editores del sabor 4k bueno pues agradecer sinceramente a Dios y gracias también a la labor de ustedes que tanto se han esforzado para poder hacer llegar estas donaciones no sólo para uno sino para muchos ok agradecerles a ustedes su esfuerzo su dedicación su entrega el empeño que están haciendo cada uno como grupo 4k 4k al final pues se puede decir que el premio se los daría a Dios a ustedes nada más porque esto me imagino que todos ustedes lo hacen por amor a la cultura así es verdad entonces agradecerles a ustedes por la donación que están haciendo bueno muchas gracias y tenemos una última sí sí vamos hola no 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 lo que pasa es que quieren decir que que ajá yo le digo mire león que me quiere preguntar depende de lo que me pregunte león depende de lo que me pregunte león depende de lo que me pregunte león qué andamos diciendo jajaja es que yo no sé camarón dale puede entrevistarla pero queremos ver cómo va la entrevista zócalo 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 usted está acostumbrado a los medios de televisión tú iba a hablar tú iba a hablar tú iba a hablar es que yo no sé qué voy a decir camarón es que yo no sé qué voy a decir camarón es que ahí le van a preguntar y de cuánto se ha reconectado y yo no sé ni cuánto 102 la gemela más la que habíamos entregado anteriormente 102 102 dos más y dos más muletas bastones 30 bastones 10 andaderas 10 un par de muletas 102 sillas de ruedas eso no se le va a quedar a 20 bastones no no ella ella nosotros tenemos que continuar con esta labor ahí se la dejamos ahí se la dejamos ahí se la dejamos ahí se la dejó ahí se la la ves no vaya a desechar no vaya a desechar ah sí pero mi hermano no hola hola ¿qué tal? no tenga vergüenza sin vergüenza ah no a ver no tiene vergüenza ahí me gusta a mí la gente que no tenga vergüenza se va a caer con lucha ¿quién es? la conoce pues la conoce pues la conoce pues ah ok y y y y y él es como se llama usted tiene es su hermano ah es la que dijo que iba a conseguir la foto no ah ok 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 no hubiera dicho usted nosotros andamos en internet hasta demás mi bebé jajaja calmate pues sí andamos la Nayeli que le mandan recalca a un rato créanme ¿cómo se llama él? Cristian Armando ¿Cristean? Armando Armando le vio la foto sí cristian armando entonces ella ya no estaba planificada no estaba llegamos a la once y media pero llegamos una tía y su tía como entero que hablamos y cómo se enteró su tía de que andamos dando pero cómo se enteró su tía será que hay gente como nosotros y cuando me venía a decir mira aquella estamos iguales como metido el chavroso el niño y un niño que se cree cuando tiene que le dijo